...me gusta el olor de Marrakech... ...y los platos de cuchara de mi madre... ...me encanta la gente con faltas de ortografía... ...me gustan los barrios bajos... ...y detecto las clases sociales... ...me gusta el blanco... ...o el negro... ...no me gusta la envidiosa... ...ni me importa el qué dirán... ...me pone a saber que me pueden pillar... ...y disfruto mezclando a los amigos... ...odio a los dictadores... ...el terrorismo... ...la mentira... ...y a la conferencia episcopal... ...no me gustan los rebeldes sin causa... ...ni las cucarachas televisivas... ...me encantan los carnavales... ...el cine sudamericano... ...y los personajes reales que superan la ficción... ...detesto cuando amanece a destiempo... ...casi tanto como enamorarme mal... ...me gusta el cabaret... ...ese género de donde todos venimos... ...no me gusta cuando el exceso te pone pesado... ...y llevar cinco marcas de ropa a la vez... ...me gusta Argentina... ...y las salinas de Ibiza... ...no me gusta no tener fin... ...pero sobre todas las cosas... ...me encanta que mi hijo... ...me llame amargo.